¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Los goles se suceden, Reymond sigue y suma ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos Reymond! ¡Te hará un campeón! ¿Huh? ¿Uh? ¡Body! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué…?! ¿ MERIL DROBOL Servicios ¡Te? ¿Qué dios family? ¡¡ELI gjorde estábamos mal de montglante! ¡Elino gran, julio, pero estáamos de clas ¡它! ¡ hacker de estos años! ¿Qué onda? Soy Sequel y seguimos en el Asume Eleven 3, el ogro, y ya apareció un canon, para decirnos que viene del futuro, y que debemos ayudar a detener a los viajeros del tiempo. Así que tenemos que ir a buscarlo, y haré un pequeño corte para cuando ya estemos ahí. Bueno, ya está. Así que ya estamos con el ogre. Ahora tenemos que ir y cantarles el pedo, ¿no? Antes voy a ver cómo están mis compañeritos. Sí, todos tienen vida. Así que vamos a iniciar el duelo. Al parecer ellos quieren eliminar el fútbol, porque nosotros hicimos que el fútbol destruya el mundo, según esto. Ellos fueron enviados para vencernos, y hacer que dejáramos de jugar el fútbol. Pero no lo vamos a hacer, porque el fútbol es maravilloso y muy divertido. Ya podemos ver a los jugadores. Metió casi puros de los míos, más que Mark Evans. Está ahí. Podemos ver que tiene mi línea de fuego, y el frente de ataque, el bosque en la defensa, y ya. Y está el ogro, con el Lancer como mediocampista. Vamos a ver qué tal está este ogre, y por a ver si es cierto que son del futuro, y son tan poderosos como dicen. A ver, no me notaron gol ya de un principio, como con el Argentina. Así que vamos a ver qué traen. Si es que traen, digo por qué. También me ha tocado que supuestamente son poderosos, y no lo son. Vamos a probar esta nueva técnica que se llama Rayo de Ganímides. Rayo de Ganímides. Sí, menos. ¡Sí, podemos! Diogro. Vamos, Sasarashi. Robo el balón. Visión de piedra. Vamos a atacarlos rápidamente. No hay que dejarlos salir, no hay que dejarlos salir. Hay que presionarlos en el área. Jaula de pájaro. Bueno, la jaula de piedra. Pero hay que dejarlos aquí. ¡Tira! Remate de asalto. Ahora verás. Usualmente uso mucho a Sasarashi para atacar, pero... No es que no pueda, es que simplemente lo utilizo mayor para... Ah, no manches. Otra vez. Que lo utilizo para defender. Y lo bloqueó. Sí, así como Sasarashi no tiene tanto poder de tiro, por eso lo bloqueó. Ya le se quedó sin energía. Patata, talón infernal. ¿Qué? Es bueno ese chaparrito. Ya no tengo técnicas. Bloquéalo. Bien. Pásala, pásala, pásala. Ahora sí. Ventisca. Eterna. Eterna. Versión 3. Horicon. No, ya me bloqueó. Ya me bloqueó. Ya me bloqueó. Corte diabólico. Pero porque sí, mi mono sí tiene bastante tiro. Vamos, 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 vamos. Véngase. Grave. Ignición. Ya. Son bastantes buenos, o sea, aunque estuve presionándoles en la defensa. No pude penetrar hacia la portería. Son buenos. Véngase. Es. ¡Ja! Voy a utilizar el escáner de defensa, pero mejor no. Mejor así que se gaste sus puntos. No. Así, deténganlo, deténganlo. Deténganlo. Ahí está. Mano ultradimensional. Sí. ¿Qué? Rompedor de destrucción. De la perdición sería, ¿no? Por Doom. Vamos, campo torbellino. Pasé el campo torbellino. Mano ultradimensional. Vamos, 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 vamos. ¿Qué va los que...? No puede ser. Es la primera vez que atacan. Parece que son muy fuertes. O sea, solo los dejé atacar una vez. Creo que voy a tener que presionarlos a tope. Pero vamos a cambiar los que ya están cansados. Como Sasarashi. Vamos a poner a Makito. Pero aquí. Creo que también está cansado... Plumber, pero... Nada, está bien. Todavía está bien. Todavía está bien, Plumber. Vamos a continuar con el ataque. A presión. Full presión. Full. Muy bien, muy bien. Si le alcanzas, si le alcanzas. Makito. Regate. Gravedad. Es una buena técnica. Es una chingona. Vamos. Debemos seguiros atacando. Gravedad. Versión número 2. Jalón fantasmal. Te va a plumber. Tú sabes que puedes. Tú sabes que puedes. Pasarse a la regla de regreso. Tira. No puede ser. Incluso me ganó eso. Ya primer tiempo. Vamos perdiendo. Estos tipos son buenos. No. No lo voy a escuchar. No te preocupes. Nosotros seguiremos jugando. Y salvaremos el futuro. 20, 20, 20, 20, 20. Ahora vamos a cambiar. Aquí cambiamos. Aquí nada. No, mejor nada. Ok. No olvides. No olvides. Técnicas. Tinc. Desaceleración. Rayo. Nos ganó el rayo luminoso. Creo que eso es lo que nos hace. Es que nuestros jugadores se muevan despacito. Scanner de defensa. Vuelo de gilical. Ah, mira. Se mira bien bonito. Ataca. Super peonza. ¿Qué? Creo que es el balón musical. Bueno, ya se quedó sin puntos. Así que está bien. Por el momento está bien. ¡Oh! Tú puedes. ¡Embestida de tren! ¡Wow! Lo logramos. Ahora vamos todos por el ataque. Todos por el ataque. Lancer. Lancer nos ha ganado. No, 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 no. Todos al ataque. Todos al ataque. Gravedad. Número 2. Ya me funcionó una vez. Me funcionará de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Al ratos. ¡Vamos, vamos, vamos! Sé que está cansado, pero pásasela. Ahora sí. ¡Tun, tun, tun! Vamos a utilizar ahora sí desaceleración Desaceleración A ver si nos evitaremos el tiempo perdido con las técnicas Solo tengo que seguir caminando Seguir caminando Seguir caminando ¡Ja! ¿Se la ganó? Talón infernal Ahí te va Dispara Bueno, tú Ahora sí Ventisca Eterna Bueno, no puedo hacer el doble tiro Ventisca Eterna No Versión 3 Venga papá, venga, venga Dale, préndele fuego O congélala, como tú quieras Y viene la técnica Martillo, aguja No, no la tienes, no la tienes Sí, no la detuvo No la detuvo No la detuvo ¿Qué te pareció eso papá? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Dime, ¿qué te pareció? Lo siento, me emociono un poco Pero bien, no tenemos tiempo Ya vimos que se puede anotar un gol Lo único malo es que el pluber ya se quedó sin puntos Así que va a tener que cambiarlo No sé si no vamos a decir Full el ataque Full ataque Ahora vamos a atacar de cómo darlos Austin Tiene títulos de larga distancia Y Xavier también Es bueno ofensivamente Vamos Escáner de defensa Nunca he visto ese El Breakthrough 3 Es como el balón de ilusión Digo, espejismo de balón Falta, falta Claro que sí Fue falta Ya se nos acabó el impulso Pero no importa Oh, debe haber cambiado ese negro Recupera la bola Campo Torbellino Tenemos que cambiar al nuestro No es medio campista Pero es nuestro contención Sí, bueno, sí es medio campista Pero no es defensa Es contención Que nos ayuda a defender Más que atacar Saca la bola Muy bien, muy bien Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Por el otro medio campista Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Tiene lo que es jugar Un poquito tarde en la noche Por eso El bostezo Pero no importa Perdóneme Venga Vamos a usar el super armadillo Carga de poder Pues de que fue impacto, impacto De poder a poder Fue de poder a poder Miren, los dos estaban gorditos Y todo el rollo Vamos Baja, baja Nunca va a ser campo Torbellino Bueno O sea En este juego Pero voy a hacer que este balón Valga la pena Lanzaré Pondré mis sentimientos En el balón Y se los pasará A todos mis amigos Ellos sabrán que hacer Ahí está, Makito Makito Es tuyo, Makito Aikido Nadie puede vencer al Aikido Es una técnica de nivel 3 Órale, papá Versión 2 Aquí te va Un centrazo Mira Un penal Te estoy dando un penal relativamente Así que dale con todo Mátalo Mátalo Con un cañonazo No Disparo cósmico Mejor Para que se mire más vistoso Cosmic Blast Se mira bien chingón Aunque se haga a quien Y con ese Será el segundo Y siempre hemos ganado Sí O sea Como si ficaron Un ser Esa súper técnica Pero de todos modos Pudo vernos O sea Pudo haberlo detenido Si tiraba un tiro normal Por eso mejor Hice un súper tío acá Súper poderoso De nivel 3 Para acabar Cuando digo de nivel 3 Es porque las síndicas Están clasificadas Por niveles Caballeros perfectos O sea Del 20 al 30 Creo que es de nivel 1 Del 40 al 50 Nivel 2 Y del 50 en adelante Creo que es a nivel 3 O sea los puntos Que gastan de energía Vamos Flash de fotones Que no es flash Foto un crash Bien Ya se acabó el partido Lo intentamos Lo intentamos Al menos ya vimos Que estos Del logro Si eran bastante fuertes O sea Inclusive A la selección americana Le metimos 3 Si fueron 3 Y ese era mal Le metimos 2 Y eso que ya habíamos Subido niveles Por favor No usen el fútbol Para cosas malas Ok Está bien Gracias por enseñarnos Lo bonito que es el fútbol Ahora nos iremos A tratar de corregir El futuro Gracias por todo lo que nos enseñaste Al rato Al rato Bueno Espero les haya gustado este video Dejen like Comenten Y nos vemos en la próxima Al rarra 2 Creo que así vamos contra El próximo capítulo Será Italia Así que Agárrense Porque ya viene lo bueno Ya vienen los últimos partidos Vamos a ver si nos volveremos Campeones mundiales O no Porque uno puede ser Campeón mundial Mi joven Pero ahorita no Así que Eso está en el siguiente video Adiós